¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en RainbowSusage Y hoy, después de, literalmente, bastante tiempo queriendo hacer este videito Porque, literalmente, tenía pensado reaccionar a Ophie, ¿vale? Que es un chaval, que bueno, ahora era la presentación y tal, que bueno Llevaba queriendo hacer este reaccionando como cosa de 7 meses, 6 meses, 8 meses No lo sé, pero desde hace muchísimo tiempo De hecho, se lo comenté a Pablo para que hiciera una reacción Él lo hizo en el momento en el que se lo comenté y tal Así que no sé, si vais a su canal y lo veis, pues sabréis hace cuánto quiero hacer todo esto Pero bueno, hoy por fin me apetecía hacer un reaccionando y he dicho Vamos a ver a Ophie, a ver qué tal, cómo va la cosa Está el tío cerca de los 100.000 suscriptores No tengo muchísima información acerca de él, es decir, no sé de dónde es Lo único que sé es que tiene, literalmente, 14 años, 15 años Y promete ser, literalmente, el sucesor de Bolo, de Beulo Tal cual, ¿vale? Es un jugador muy, muy bueno Y en este caso es un jugador que, tío, tiene 14, 15 años Es una maldita locura Para que todos aquellos que digan, Caramelo, Nedis, mejor que Beulo, bla, 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 bla Compañeros, las estrellas, los títulos, los titanes van y vienen Es así, en el fútbol pasó lo mismo Nunca nadie pensó que alguien sería mejor que Ronaldinho Nunca nadie pensó que alguien sería mejor que Ronaldo Que no sé quién, que no sé cuánto Pero el tiempo avanza y con cada nueva generación vienen nuevos talentos Y en este caso tenemos a Ophie Como ya he dicho, un muchacho de 15 añotes Así que ahora sí que sí, después de esta presentación No sé, como he dicho, de qué nacionalidad es Sinceramente, no lo sé Creo que es americano Pero no tengo ni idea Un placer, si queréis que relacionemos a alguien más de este estilo Que creéis que va a ser muy prometedor para este gran mundito de Rainbow Siege Dejádmelo en los comentarios Y ahora sí que sí, vamos al lío Por lo que he visto, en su canal solo sube recopilaciones, ¿vale? Y sube un vídeo cada semana, cada 5 o 6 días, más o menos Pero bueno, en este caso vamos a ir a por el último Que lo ha subido justo ayer Por cierto, hoy se vienen las skins de ¿Cómo se llamaba? Ricardo y Mortadelo Como vi en un comentario ayer en los comentarios De Rick and Morty ¿Vale? Bastante guay, bastante chulos los bundles Así que bueno, vamos a ver qué tal En este caso dice Carreando a profesionales de TSM Mira el pedazo de wallbang que hace Toma, Titan, para que vuelvas La verdad es que he visto los primeros Nah, un minutillo o así, ¿vale? Para saber qué tal, cómo iba la cosa Porque bueno, como ya he dicho Bueno, mejor dicho Como ya he dicho muchas veces Yo no soy consumidor de Rainbow Siege Es decir, yo no veo mucho R6 Antiguamente sí que había bastante Pero no sé, actualmente no hay ningún creador de contenido Que me guste, sinceramente ¿Vale? Antiguamente sí Estaba Serenity17 Que me molaba muchísimo cómo jugaba Como tal Pero no sé, actualmente pues no La verdad, igual por falta de tiempo Igual por, no sé Porque tengo más cosas en la mente En la cabeza Pero bueno, pues eso, sinceramente Si tengo verdad No sé quién es el que habla ¿Vale? O sea, sé que está por ahí Messi ahí de fondo y tal Pero si tengo verdad No sabría decir cuál de ellos es Es ese ¿Vale? Eso sí Pero todo, como veis Lleva el ¿Cómo se llama, tío? El amuletito de Bolo De Bolo Y que me he dicho antes, gente O sea, es más que normal Pero todo, es jugar O sea, lo he visto hasta aquí ¿Vale? Es normal ¿Vale? Que con cada nueva generación De jugadores Pues obviamente Nazcan mejores jugadores En ese sentido ¿Vale? O sea, tened en cuenta que Los jugadores A más edad tengan Tengamos Se van volviendo peores Pero no es que se vuelvan peores Sino que, bueno Bueno, sí, realmente sí Vamos haciendo menos reflejo Las ganas de nosotros La misma, la ilusión Ya todo ¿Sabes? Porque muchísima gente Pero es que pasa a todos lados ¿Por qué mucha gente Deja de jugar O deja de mejor dicho el competitivo? Porque está cansado ya Y sí, a lo mejor Por un momento Te pones a ver a Pengu Y es en plan Compañero, si es súper joven Ya, pero lleva Cinco años En este mundillo Es mucho a tela Para ellos y tal Y es en plan Están hasta la polla Pues normal ¿Vale? Y luego viene aquí Chavales de 14-15 años Que, perdón No pueden jugar competitivo Hasta los 18 Por legalidad y tal Pero bueno Aquí lo tenemos al tío ¿Eh? Un maquina el tío El bro Su primo Me que obvio Vale, de hecho Yo me acuerdo Cuando Pablo empezó a jugar Me ha dado lo mismo Pablo empezó a jugar Creo que con 11 o 12 años Pues después de 2-3 años Y ha sabido aprovechar Bien ese tiempo El tío bastante bueno ¿Sabes? Es peor que yo, ¿no? Obviamente Pero no pasa nada Buena triple, ¿eh? Buena triple curl Es broma de mitad, ¿eh? Pablo Ya Pablo te lo creo mucho Un buen Un buen paraguas Bonito Pero normal O sea, estos chavales Este chaval ¿Qué va a tener mismo en la cabeza? Pues nada Llega del colegio Y tal Pues se pone a jugar Al R6, ¿tú? No tengo otra cosa que hacer Hostia, se vaya guantazo La pega al otro, ¿tú? Se vaya guantazo La pega al del fondo, ¿tú? Ah, titán Para que vuelva Me imagino que estarás jugando Contra gente buena, ¿vale? O sea, que eso lo tengáis en cuenta En plan Joder, qué malos son los otros A ver, compañero Bueno, una vez que muere Todos son malos, ¿sabes? Claro, es así Toma, link tan Para que vuelva Veremos un par de vídeos ¿Vale, gente? Perdón, no lo he dicho Lo voy a haber comentado al principio Se me ha olvidado Tenemos un sorteo abierto De... No me acuerdo De créditos R6, ¿vale? ¿Cuál? De 1920 créditos R6 Toca, toca, toca Uy, le vuela en la cabezota, ¿eh? Se la vuela Han entrado en Discord Alguien en su Discord O eso creo Espero que no sea el mío Porque creo que no han entrado hoy Toda la mañana Lo tendrías ahora en la descripción ¿Vale, gente? El sorteito este Y todas las vainas Pero esto He estado viendo esta mañana De reaccionar Digo, hostia Como a mí me apetecía Bastante reaccionar a algo He dicho, digo ¿A qué reacciono? Me mira así la lista de gente La que tiene que reaccionar Digo, visto Digo, mira, hostia Así no dejo pasar más Que hostias Que va pasando más tiempo Llamamos la atención Un chaval que tiene 14 años Que un chaval que tiene ya 18 años En plan, tío Cuanto más pequeñajo Más llama atención Es normal, ¿sabes? ¿Y por qué llama tanto la atención? Me preguntaréis, Caramelo Porque obviamente Muchos sentí identificado con ellos ¿Vale? Porque si tiene 14 años En plan, joder Quiero ser igual de bueno Que este muchacho Pégale, pégale Pégale, hocico Ojo Que te planta Toma Oh, escopeta con otra escopeta Tú Lo malo que el amigo Gabi No ha dado ni una tú Con la escopetilla de la Ela Sí Se la he visto mirando Para la izquierda A tope Mira la otra tú Ah, porque estaba haciendo Wallbang para la otra bomba Sos buenísimo Sos buenardo Lo que quiero hacer Es que se caiga el C4 ¿Vale? Ah, no Pues lo que quería hacer Era pegar tiros ahí A ver si acaso O eso creo, ¿no? O igual quería hacer Que se cayera el C4 Para cogerlo No sé Llama la suerte Llámalo Cabeza titán Toma Llámalo One tap Me voy a comer, me voy a comer, tío Eh, a como Pedro por su casa Y que no me tosa a nadie Ay, lo que estoy diciendo, gente Joder, sí que empiezo a hablar Se me olvido de las cosas, tío Ahí está viendo Reaccionando que hice a Vegetta A Willyrex Al Capone Y creo que hice más reaccionando Pero no me acuerdo Seguramente vuelva a hacer de ese estilo O sea, va así en plan Gente famosita y tal de R6 Va a ser que los suscritos Los tengo dedicados más para diciembre Pero bueno, no estaré nada mal, sinceramente Top white, top white Top white, top white White top, vale O sea, top white es Top es Digamos, arriba del todo Y white pues es blancas En realidad blancas, vale Nah, te loco Es re bárbaro este muchachote A Bolo le pasa También lo mismo Como a Ozzy O sea, él empezó a jugar Bolo Si no recuerdo mal A los 15 años 16 años Creo que fue a los 15 16 años Y no puedo jugar competitivo Hasta los 18 Obviamente, ¿no? ¿Qué pasó? Que todos los haters De Bolo Empezaron a decir Nah, que era un ranker Splatjer Que si era un no sé qué Que si solo mataba Porque en ranker Son todos unos cacas Que si no sé qué Que en proligas Se iba a comer los mocos Y le cayó la boca A todo el mundo, sinceramente Así que me alegré muchísimo por él La verdad Porque hay muchísima gente Tirándole mierda a Bolo Porque todo Tanto en los chats De los directos Como desde su casa Todo el mundo Es el mejor del mundo Es así, ¿vale? O sea, todos los que comentan Son los mejores del mundo Pero todos, ¿eh? O sea, turismo Que está viendo este vídeo Es el mejor que todos Seguramente Pero segurísimo ¿Y qué pasó? Pues todos empezaron Que sí A decirle que no Que esto no es ranker Que aquí no va a hacer nada Bla, bla, bla ¿Qué pasó? Le cobraron el culete Luego, tú Hay gente que está Pues bueno Está bastante bien Preparada para eso ¿Otros no? Vale, otros no Pero eso no tiene por qué Ser peor, ¿sabes? En ese sentido Un dragón ¡Te mato, chaval! ¡Te mato! Perdón, ¿tiene 16 décimos? ¿Es esto? No sé cuál es esta resolución Creo que sí Creo que es 16 décimos Mira, el Messi y J2 Por ahí tiene granaditas Me ha disfrutado tranquilamente Todo esto ¡Se lo ha comido! Y le planta ¿Y dónde está Diana? ¿Estás buscando la vez un ratillo? ¡Ya me está llamando! ¡Llame el WhatsApp, hombre! Se la hace Bueno, probablemente se la hace, ¿no? Si no, no pondría este vídeo Vale, sabe que lo tiene Las escaleras arriba ¿Lo ha escuchado? Stairs Lo acaba de decir, compañero ¡Qué buena! ¡Muy bien! GG, GG Bonito Bonitico Por eso, ayer estuve subiendo Tanto el tema de la vida del cobre Como el tema del bundle, ¿vale? Bueno, hoy se viene el tema del bundle Así que estás muy atentos al canal Hoy en principio empezaré directo Si puedo Justo después de que empiece lo del bundle, ¿vale? Porque me gustaría grabar el primer gameplay Con el bundle tal y cual Y luego voy a empezar con la vida del cobre en directo No se acaba ya, ¿no? Ah, pues sí Joder, es que ahora se los viven muy cortitos Aún 5 o menos O sea, 14 del mundo está Creo que actualmente está Bueno, claro, está 14 Pero llegó al primero del mundo Eso sí No sé cómo le ganó a Spoyt, la verdad El tío otro chaval ahí que no duerme Todo el día jugando Pero bueno, que lo iba a decir Tengo que grabar el capítulo número 6, 7 Ah, no, perdón Tengo que grabar el capítulo número 7, 8 y 9 De la vida del cobre, ¿vale? Me faltan solamente 3 capítulos Para finalizar la serie Y en cuanto al finalice Pues empezaremos con más cosillas, ¿vale? Si estás libre de entrar al Discord Que está en la descripción Por supuesto que sí, compañero Vamos a poner el segundo capítulo Me costó 8 minutos de vídeo Muy cortito La verdad Sí, todavía no sé quién es el que habla O sea, no os voy a engañar Sí que habla gente de fondo en el vídeo Pero no tengo ni idea de quién es Bueno, aquí dice Bueno, cómo conseguí el Champion 1 del mundo Bonito Ya está Después de 40 días Ya puede dormir así ¡Ah! Tiene el ratón rosa, tú Pues muy bien, hombre, muy bien Qué bonito 5906 Ahí, 1 con 5 1 con 1 ¡Uy, vaya KD de caca! Dirán algunos ¡Yo! Me voy de perca Ah, ese sí que habla Creo que ese sí que habla, ¿eh? Es que no sé quién es, la verdad No sé quién es de qué habla Pero esto, auge Para mi gusto de las peores armas de juego Y será bueno otro que quieras Pero no me gusta nada Me parece Basura como dispara, tú La cadencia sea basura ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Ah, va con lag, ¿no? Sí ¿Dónde estará jugando? Porque ha pegado O sea, le ha pegado Con el segundo tiro Pero ha tardado en morir O sea, que Va con lag De hecho Pero, ocio, hombre Pon la voz más alta ¿Qué pasa es que te has asustado? Ahí, está ahí Hola, tío Suscríbanse, coño Dilo ahí ¡Ey! ¿Qué te pasa, tonto? Suscríbete O te pego, ¿sabes? Coño Dilo más alto No, que está ahí asustadillo ¡Hostia! Yo ya empecé, ¿sabes? Digo, eso es Una persona Ahí murió, ¿eh, ocio? Ese no lo pones, ¿eh? Porque esa trata es probablemente Con Mr. Acclaimer No pasa nada, ¿eh? Todos morimos Tómale, perro Oh, buen ardo Buen ardo Oh, buen ardo Qué bonito Ah, sos buen ardo Sos bueno Te invitaré a acometerte a mi casa Arre Muy bien, muy preferida, ¿eh? Altura de la cabecita Cubriendo todo el terreno Tómale, perro ¿Crees que se dedica a OCI? Aparte de estudiar Bueno, claro, estudiar, ¿no? Uno tiene otra cosa que hacer O sea, me refiero Será solo estudiante, ¿no? Iba a decir Igual está trabajando Digo, no Con 15 años Poco a la leche va a trabajar Claro Y me pregunté Escármelo ¿Por qué? Porque solo subo un vídeo a la semana, tío ¿Sabéis? Si yo fuera a ellos Subiría mínimo un par de vídeos a la semana, ¿eh? Dos o tres vídeos a la semana, tío Total, son clip Literalmente, son clip Si se pegan Como se debe pegar Sus siete o ocho horas diarias Unos cuantos clips te sacas, ¿eh? Pero bueno ¿Esto qué, bro? Como recomendación, la verdad Para así ir ahí Ir a topear por los 100.000, etc Que empresa tontería Pero oportunidades como las que tiene él Que es muy, muy bueno Tiene que aprovecharlo, ¿eh? Esto no dura para siempre O sea, si Bolo fue tan bien en su momento Fue porque tenía muy poca edad Es decir, porque era muy joven Y porque lo empezó a petar en YouTube Si no fuera por eso Hoy en día no se estaría hablando de él Y, ¿sabes? Aunque hubiera sido muy bueno Actualmente hay muchísima gente Muy, muy buena jugando R6 Pero que no se da a conocer Y por mucho que tú seas muy bueno Si no te vas a conocer Amigo, vas al pozo Qué buen ardo Buen ardo Pero vemos aquí un chaval Un jugador agresivo, ¿eh? Ahí siempre con ar Que no sé qué Me gusta, me gusta, me gusta Qué buena Qué buen ardo Sí, tengo ahora las dudas De dónde es, tío Bueno, ese A ver, el zoom es un poco raro, ¿eh? Me ha despistado No sé qué estaba pasando Me ha despistado, tío ¿Qué ha pasado? Una seguridad, una seguridad Una seguridad, una seguridad No, bandida muerto No lo sabe Lo habían dicho Lo importante que son Los callouts, ¿eh? Las informaciones, tú Para que luego nada más morir Díganme a nosotros Me ha matado, tío Me ha matado Qué falso Tal cual, tío O sea, muchas veces No pasa eso A mí incluido, ¿eh? Muchas veces, depende obviamente de la partida Del tono, del tal Mucho de lo que pasa Que es en plan, tío Digo, paso la info Porque estoy haciendo la polla Y es en plan Digo, me ha matado Será falso O ahí va Está abriendo las nomas Tú, está abriendo la red jab A ver El último api Fíjate This guy rompiendo abajo Brr What is going on? What is going on? Wow ¿Qué hice? Pero qué guapa la esquina Esa, ¿no? Esa es la que tiene con el pelo Así azulito El maquillaje ese Creo que sí, ¿no? La de la principal La de la... Es que no sé cómo se llama su arma Tío Ay, madre mía Qué tóxico Report Está muy guapa la esquina Está muy guapa, eh Está muy guapa Se la ha pelado, eh O sea, se la ha pelado En plan Te voy a matar igualmente Me vale un culo matarte Sí, estamos trabajando aquí Estamos trabajando aquí Ah, vamos Bonito También tengo una cosa No tiene otras personas El chaval, eh O sea, tendría que tener Dos millones de fama Tú, en el juego Solo juega con Ash Y con Ikku Son personas básicos Imagínate No tiene otros personajes La han castigado Pero es normal Yo si me pongo a jugar En plan Para sacar clip vital Solo vi con Sofía Con lo que sé Que me va a sacar buenos clips Con los demás Más suertecita Que otra cosa Ay, ay, ay Ah, Bonardo Ronaldo Pues bastante bien Oye, por cierto Si me queréis Dejar en los comentarios A algún jugador así Que creéis Que puede estar interesante Para ver y tal No dé a los comentarios ¿Vale? Y te lo haré Pues de aquí a cuatro meses La verdad Que estuve viendo Antes el vídeo de Pablo Cuatro meses tú Desde que se lo dije Uy, qué buena Si prefieres a tope Ha matado los ciervos, tío Pobre ciervo Animalito No tiene culpa ninguna Que salgo Pogmento otra vez, chaval Era un baiteo No es como controlar el recoil, eh ¿La he visto? ¿La he visto? ¿La izquierda? No sé si era una persona No sé si era una persona No, era un muerto No, era un muerto No, era un muerto No, era un muerto No, no tienes No tienes No tienes No tienes ¿Tienes un drone? ¿Tengo otro? ¿Tengo otro? ¿Poste de droneo? ¿Qué es mi baño? ¿Qué es mi baño? ¿Qué es mi baño? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿La última, Koster? Qué buena La pistola Qué tóxico ¿Qué le falta un 360? Yo lo haría ¿Qué le falta un 360? La pistola Nah, de locos Es ese de prefire, eh Bonito, bonito Es como espera ahí La sombrita Para pegarle por el medio De la madera Ah, esto ya te ha visto Uy, ah Eh, ahí te mataron, eh Pero no pasa nada Mi gente Hasta aquí El videito del reaccionando Ibécil de la semana Pero bueno A ver cuando haré El siguiente reaccionando Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!